Bueno y precisamente para hablar mucho más sobre este tema nos acompaña en exclusiva Alondra, quien por primera vez nos va a hablar sobre este incidente. Bienvenida al Rojo Vivo, Alondra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación para esta entrevista. Primero que nada, cuéntame cómo te enteraste tú de que el equipo de Luis Coronel se rehusaba a compartir el escenario contigo. Sí, pues justamente mi show comenzaba a las 9 de la noche y yo llegué 8 y media y 5 minutos antes de iniciar con el espectáculo, llegó la persona que se encarga de contratar a los artistas y pues ya 5 minutos antes de salir al escenario nos dio la noticia de que no podía, que se había cansado Luis Coronel por el motivo de que estaba el show de travestis antes de él. ¿Y cuál fue tu reacción cuando escuchaste esto? ¿Te sorprendió? Yo lo veo muy... En ese momento a mí no me sorprendió mucho porque yo me quedaban ya 4 o 3 minutos para salir a entretener a la gente, pero pues mis otras compañeras sí se quedaron un poquito más sacadas de onda porque nos dieron a entender que por nuestra culpa pues se había cancelado el evento que tenían de Luis Coronel. Pero eso es lo que ustedes pensaron o nunca les dijeron por ustedes es que él acaba de cancelar. Pero nos enseñaron los mensajes que les habían enviado las personas a que trabajan con Luis Coronel de que quitaran lo del show travesti o no se iba a presentar y fue un gesto muy noble de parte del jefe de los Ríos Bravos que nos dio nuestro lugar porque para ellos ya tenemos trabajando como 10 años y pues se no permitió que se nos discriminara de esa manera. A lo cual nosotros pues el concierto no se lo abrimos a nadie porque nosotros tenemos un horario de 9 a 11 y hay un intermedio de media hora o una hora para que inicie el artista. Ahora, ¿les había sucedido algo similar a lo que pasó este fin de semana? Porque tengo entendido que en este lugar pues se han presentado grandes artistas como Ramón Ayala, las horóscopos de Durango, Bobby Pulido, otros artistas que incluso ustedes ya habían hecho esta dupla por llamarlo de alguna manera. Correcto, estás en lo correcto. De hecho, ahí se han presentado bastantes artistas. Antes de nosotros, Beatriz Adriana, Ramón Ayala, Bobby Pulido, comediantes y nunca había habido ningún problema. De hecho, hemos llegado hasta compartir escenario con algunos de los artistas que se han presentado ahí. Y como bien mencionas, a Luis Coronel le tocaba entrar al escenario hasta las 11 de la noche. Él menciona que obviamente no es homofóbico, pero que le parece el show de transvestis inapropiado para sus fans de 6, 7 años. Mi pregunta para ti es, tú que has estado tanto tiempo trabajando ya en este lugar, ¿hay niños tan pequeños a estas horas de la noche o hay sus excepciones o qué sucede? Me llamó la atención la edad de los niños que él quería que fueran. Pues eso yo no lo veo como algo lógico porque, claro, es un restaurante familiar donde se realiza el tipo de show que hacemos y es un horario muy familiar de 9 a 11, donde sí hay niños. Pero para eso, de antemano, nosotros sabemos que como hay niños, debe ser un show totalmente familiar y nuestros jefes siempre andan atrás, atrás, atrás de nosotros recordándonoslo. Este y nosotros, pues obviamente sabemos que no debemos usar un vocabulario demasiado alto. Aparte de que como es restaurante familiar, no es un club ni un bar como la gente tiene pensado, donde podemos decir sin fin de palabras antisonantes y no es así. Y sí, hay muchos familiares que llevan a sus niños, pero con el debido respeto nos dirigimos hacia ellos. Claro, gracias por esa aclaración. Y de hecho, hay muchas personas que nos contratan para fiestas. Sí, de que lo dejaste claro que es básicamente... Sí, hay muchas personas que nos contratan para fiestas familiares. Continúa. Sí, no, sí está bien. Bueno... No, sí, o sea, mucha gente nos contrata para fiestas, o sea, infantiles y todo. Bueno, Alondra, mira, tenemos un poquito de problema de comunicación aquí. Disculpa que te haya interrumpido, pero qué bueno que aclaras eso de que es un ambiente familiar, a final de cuentas es un restaurante al que sí van niños de todas las edades. Y por último, quiero preguntarte qué mensaje le envías tú a Luis y a su equipo de trabajo. Si le pudieras decir algo, porque estoy segura de que él va a escucharlo. Ah, pues mira, lo único que puedo decir, hay una frase que se dice cuando el ignorante habla, el inteligente calla. Y pues yo pienso que las declaraciones que ha estado haciendo es mejor hubiese quedado callado. Y otra cosa, pues si no puedes aceptar la homosexualidad, por lo menos aprende a respetar. Eso es lo único que le puedo decir y está cordialmente invitado a que un día venga a ver nuestro espectáculo y vea por sus propios ojos si es un show apto o no para menores. Es lo único que le puedo decir. Y pues muchas buenas vibras y que le siga yendo bien. Alondra, te agradezco que hayas hablado con Al Rojo Vivo por primera vez. Esperamos que las reacciones de Luis Coronel y por supuesto de su equipo, que saben que siempre tienen las puertas abiertas de Al Rojo Vivo también para dar su versión de los hechos, así como lo hemos hecho contigo. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias.